Muy buenos días, bienvenidos a la unidad 8 en la que trataremos fraude en investigación. Lo que esencialmente diferencia a hombres de animales es que el hombre es un ser moral, por lo que debe responder desde el punto de vista ético de los actos que en uso de su libertad realiza. La investigación científica debe regirse por los mismos principios éticos que rigen cualquier acto humano. Al valorar la ética de la investigación científica, habrá que considerar los medios que se utilizan, los fines que se persiguen y la repercusión social que dichas investigaciones puedan tener. Ningún fin, por positivo que sea, justifica la utilización de medios no éticos para conseguirlo. Se define como fraude toda acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a la persona contra quien se comete, de acuerdo al diccionario de la lengua española. Pudieran realizarse afirmaciones no verdaderas, fruto del error en la investigación, pero si no son contrarias a la rectitud en el orden ético, no se considerarían fraudulentas. Según la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos de Norteamérica, la conducta fraudulenta en la investigación se puede deber a la falsificación o fabricación de datos. Como falsificación se define la manipulación de los materiales, procesos o datos para modificar los resultados y como fabricación, presentar resultados de experimentos que no han sido llevados a cabo. El plagio es la copia de los planteamientos, procedimientos o resultados de otros, presentándolos como propios. Supone un atentado contra la propiedad intelectual del investigador. Existe también el autoplagio, que se define como aquel que un autor realiza de su propio trabajo, enviando artículos a publicar que contienen partes importantes de artículos suyos ya publicados. Sin embargo, se debe establecer una clara distinción entre el autoplagio y la utilización de material del propio autor necesario para fundamentar investigaciones que posteriormente desarrolle. Se excluyen de mala praxis planteamientos de investigación equivocados, defectos metodológicos, errores de proceso, sensacionalismo y negligencia científica, que, aunque deben ser denunciados por hacer un mal servicio a la investigación, no son fruto de un acto deliberado de falsear la verdad con el fin de obtener alguna ventaja. Un hecho que agrava las conductas fraudulentas es que únicamente un 24% de los investigadores que han cometido algún fraude científico lo comunican al investigador principal o a los responsables del centro de investigación en el que desarrollan su trabajo. Se podría pensar que el fraude científico es un hecho que se ha dado en el pasado, pero que actualmente está disminuyendo, nada más alejado de la realidad, pues el número de artículos retractados por año ha aumentado, especialmente por fraude. Los datos presentados sobre el fraude científico pueden estar subvalorados, dado el carácter negativo que para los autores tiene el que se retracte un artículo y los cargos que se les puedan imputar, por lo que algunos autores han sugerido que el fraude puede ser mucho mayor. En el mundo científico se reproduce aquello que se da en la sociedad en cuanto a lo que a comportamiento ético, rectitud moral y valor de los principios se refiere. El alejamiento del verdadero objetivo que debe inspirar el trabajo de todo investigador para orientarlo solo en beneficio personal está detrás de la mayoría de los casos de fraude en la ciencia. Mario Bunge, escritor argentino especializado en metodología y filosofía de la ciencia, afirma que la mayoría de los fraudes científicos son motivados y se cometen por ansia de prestigio instantáneo. La cantidad de artículos publicados, los medios en los que lo han sido y el número de veces que se han citado por otros investigadores constituyen hoy en día el método más popular de evaluación de la calidad de un investigador o un equipo. La aceptación de estos índices bibliométricos por la comunidad científica como la forma universal de evaluar la investigación puede introducir un factor distorsionador en la misma labor investigadora. Ahora bien, ¿qué estrategias se pueden implementar para mejorar la práctica correcta de los investigadores? Algunos ejemplos son Lograr una adecuada transparencia en la percepción y publicidad de las presiones y oportunidades a las que son sometidos los autores. Disponer de forma pública de los datos básicos que constituyen la materia prima de los artículos publicados. Disponer de mecanismos accesibles para denunciar los fraudes científicos a las autoridades responsables de su control. El recurso a programas informáticos, por ejemplo, cross-check dirigidos a comparar los textos que se envían para publicar con los ya existentes en la literatura científica. La recta conciencia, entendida como la capacidad de orientar las propias decisiones hacia lo bueno, lo que construye, lo que alivia y confiere sentido a la existencia, constituye el verdadero antídoto contra la tentación de fraude. Los invito ahora a participar en la actividad de esta octava unidad.